¿Cómo estás? Espero bien, como siempre, gusto saludarte, esperando estés muy a gusto en casa, donde sea que me estés viendo. Muchas, 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 muchas gracias. Ok, y ya, vamos a lo que vamos a hacer el día de hoy, que es cubrir ojeras. Yo te voy a enseñar la manera en la que yo cubro una ojera cuando quiero que quede bien cubierta. Y qué mejor ejemplo que el mío. Yo en mi caso, ves que tengo este lado más pronunciado que este otro. Entonces voy a poner, voy a hacer esta para que veas cómo es que yo lo hago. Ok, y antes que nada, a mí jamás me ha gustado venderme aquí en YouTube como esto es, sabes, el truco que nadie te ha dicho. Esto es la maravilla. Hay miles de videos ahí afuera con diferentes técnicas de cómo puedes corregir una ojera, cómo puedes taparla, cómo puedes disimularla. Hay miles ahí afuera. Yo jamás me ha gustado venderme como soy el único. Esto es lo que le va a funcionar a todo, porque eso es otra cosa. Por eso no es que no me gusta a mí decir es que esto te va a funcionar. Estoy seguro. No, porque hay diferentes casos ahí afuera, sabes, diferentes tipos de piel, diferentes necesidades. Entonces, una sola técnica no siento que le pueda ayudar a todas las personas. Ojalá te ayude como yo te voy a decir cómo lo hagas. Pero como te digo, esto no es la verdad absoluta. O sea, hay miles de opciones allá afuera y miles de otras técnicas que a lo mejor te pueden ayudar mejor que esta. Entonces, esa es la razón por la que yo no te puedo decir esto te va a cubrir toda, te va a cubrir, va a cubrir la ojera a quien sea. No, esto no es así. Lamentablemente, ojalá fuera, sabes, como una fórmula mágica donde a todo mundo le funcionara, pero pues no es así. Sí, lamentablemente no es así. Entonces, ojalá, como te digo, te sirva lo que yo te voy a enseñar y entonces vamos a eso. Y lo primero, antes que nada, yo obviamente ya tengo deshidratantes en mi piel y sobre todo en esta área puse, sabes, como un poquito más de cremita para que la zona esté bien hidratada. Ok, entonces ahora, como te digo, voy a trabajar de este lado. Puedes ver perfectamente la diferencia de un ojo y otro. Ahorita no tengo nada de maquillaje más que crema. Lo puedes notar, obviamente. Ok, lo primero. Yo sí creo en la corrección de color. Hay artistas, maquillistas allá afuera que no lo creen. Está bien, te digo, yo no voy a venir aquí a cambiar eso, pero yo sí creo en que necesito precorregir mi ojera. Entonces, voy a empezar yo con este precorrector de Huda Beauty. Puedes ser, no sé, a lo mejor tienes uno de tu preferencia. A mí este es el que me ha funcionado últimamente. También el de Charlotte Tilbury, que ya te lo he enseñado antes, que es este. Pero últimamente estoy usando más este. Este es en el tono mango. Es el tono que a mí me va mejor. Y es un tono así como anaranjadito. Ve, este es el tono. Entonces, aquí va el primer punto. Y es que vamos a ser bien específicos a la hora de aplicar el producto. Yo lo he hecho antes que por las trizas, por cualquier razón que tú quieras. Agarro el precorrector y lo aplico así con mi dedo. Y pues mi dedo obviamente no, o sea, sobrepasa el área de mi ojera. Ve, si lo hago así, obviamente voy a cubrir más de la ojera. Entonces, lo que yo quiero hacer es cubrir justamente esta zona de aquí donde tengo la ojera. Y sobre todo, voy a hacer hincapié en esta zona donde termina la ojera. Entonces, puedes dar mi ojera ahí como se ve. Entonces, voy a empezar. Te digo, aquí tengo el producto. Y quiero ser bien preciso en la aplicación porque solamente esa área es la que necesito recorregir. Si ya me paso, ya eso es otra cosa. Entonces, voy a tomar con esta brocha que es muy pequeñita. O sea, no es de difuminar, pero sí es muy específica. Es como una lengua de gato, le dicen a estas brochas. Y esta es de, viene una paleta de Mitchell. Del otro lado es como una espátula, pero yo voy a utilizar esto. Entonces, voy a tomar de aquí de la brochita. Podría poner así, pero para ser más específico, voy a tomar un poquitito ahí en la punta. ¿Ves? Ahí tomé un poquitito en la punta y lo voy a aplicar en esta zona donde tengo oscuridad. Entonces, voy a empezar así a toquecitos, nada más depositando por lo pronto. Y en mi caso, donde tengo más oscuridad es aquí en la esquina interna del ojo. Entonces, ahí es donde trato de concentrar más el producto. ¿Ve? Estoy poniendo una capa súper ligerita. Déjate acercar un poquito más. A ver, estoy poniendo una capa bien ligerita. Y muy cuidadoso de nada más poner en esa área, como ya te dije. Ok, ahí está. Y ahora, con la misma brocha esta, voy a quitar ahora el exceso que tengo. Y voy a difuminar, pero ahí en el mismo lugar. ¿Sabes? O sea, no voy a arrastrar. Simplemente con palmaditas. Esto lo podría hacer con otra brocha fácilmente. Una brocha limpia. Pero en mi caso, lo voy a hacer así. Con la misma brocha, porque la limpie. Ok, voy a tomar otra brocha del mismo tipo, de la anterior. Pero esta es más gruesa, más ancha. ¿Ves? Y no tiene que ser más ancha. Yo simplemente porque esta nueva que voy a utilizar está limpia. Y con esta voy a terminar de difuminar. Y esto es para que, como está limpia la brocha, quite un poquito el exceso que pueda tener del precorrector. ¿Ves? Ahí está. Ya está bien asentado el precorrector. Ya no se ve... Al principio cuando lo puse, pues se ve como todavía la consistencia así como muy cremosa. Y ya está, pues como seco, como adherido a la piel. ¿Ok? Ok, entonces, como te dije, en mi caso, como el principio del ojo es muy, muy pigmentado. Voy a tomar un puntito nada más más para poner un poquitito más aquí en el interior. Nada más ya en esta zona. Ok, ahora lo que yo hago comúnmente es aplicar un poquito de base de maquillaje en la cara. O sea, es lo que seguiría para mí. Y pues sí, voy a poner un poquito de base. Voy a utilizar la que estoy utilizando mucho últimamente, que es la de Urban Decay, que se llama Face Bond. Es esta de aquí. Ya te hice una reseña de esta base que me encanta. Es esta de aquí. Este es el tono que estoy utilizando. Bueno, utilizo ese y utilizo otro más. Este otro, que es el 20, que yo los mezclo. Y ya tengo mi tono, ¿ve? Entonces voy a poner un poquito de cada uno aquí en mi mano. Y esto yo lo aplico con la mano, ¿ok? Y lo voy a aplicar en todo el rostro. Y lo difumino con los dedos. Ok, con un poquito de base nada más en el dedo. Primero lo aplico acá y ya después que no tengo casi nada en el dedo, lo voy a pasar un poquito por la ojera. Solo para ir como emparejando todo el color de la piel. Así apalmaditas nada más. Es una capa súper, súper ligerita de base que pongo. Ok, como ves ahí la ojera ya casi está cubierta. Estoy haciendo nada más la mitad de la cara, ¿ok? Ve, nada más puse base en la mitad de la cara. Al final ya haré todo, pero ahorita para el video, para hacerlo más rápido, lo vamos a hacer así. Ok, ve, me sobró todavía un poquitito de base. Ya no ocupo más, así es que la voy a limpiar. Y esta base es mate. Y en mi caso no me reseca el área. Me funciona bien, así es que por eso también me atrevo a poner un poquito de base ahí. Ahora, ya por último quedaría aplicar corrector. Yo, en mi caso, estos dos los estoy utilizando mucho últimamente. El de Dior es este de aquí. Este y el de By Mario, que es este de aquí. Voy a utilizar este, el de By Mario, porque el tono es como que me da más luz que el otro en el rostro. Entonces, perdón, bajo la ojera. Entonces voy a utilizar este By Mario en el tono 320, ¿ok? Entonces voy a poner igual en la ojera. Y realmente no pongo mucho tampoco. Ve, ahí está. Y con una brocha limpia, así esta está plana también. La necesito así para ir dando toquecitos nada más. En esta zona donde puse el corrector. Y lo voy a ir difuminando así, pero a toquecitos, sin arrastrarlo a otro lado que no sea en la ojera. Y lo voy a ir difuminando así, pero a toquecitos, sin arrastrarlo a otro lado que no sea en la ojera. Y lo voy a ir difuminando así, pero a toquecitos, sin arrastrarlo a otro lado que no sea en la ojera. Voy a pasar un poquito en el párpado también. Para que se empareje. También podría haber puesto el precorrector en el párpado. Pero ahorita me estaba enfocando en la ojera. Ve. Ve como la ojera ya está cubierta. Puedes ir poniendo otra capita así, así, si así lo quieres. Ve, en mi caso voy a tomar un poquitito más. Quito el exceso aquí en mi mano. Y aplico. Ok, ahí está ya aplicado todos los productos que quería poner. Ahora. Solo me falta sellar esto porque está como húmedo todavía. Voy a esperar un poquito que se asiente. Y después voy a aplicar un polvo para terminar ya de sellar. Ok, ahora sí, voy a sellar esta área y voy a utilizar el polvo de Cherry, perdón, de Huda Beauty en el tono Cherry Blossom, que es un polvo rosado. Puedes ver el tono ahí. Y esto siempre ayuda a dar luz. Entonces, por eso me interesa utilizar este polvo. Y primero voy a poner una capa súper ligerita con una brocha así bien suelta para difuminar. Retiro el exceso. Y asegurándome que no haya líneas. Ya después sello y lo paso así bien ligerito. Ok, ahí está. Ahora, ya es opcional. Puedes hacer un poquito de baking. Voy a tomar esta esponjita. Para tomar un poquito de polvo. Pero siempre quitando el exceso. Y lo pongo aquí en esta área. Y voy sellando. O sea, voy difuminando al mismo tiempo. No quiero que me quede una capa gruesa de polvo. Sino que al momento de aplicarlo, que se integre a la piel también. Ok. Y así quedaría ya la ojera. A ver, en mi caso, esto siempre lo he dicho también. En mi caso, lo que yo tengo aquí es una hendidura. Entonces, dependiendo de cómo me dé la luz, se va a ver más o menos. Yo con eso no puedo hacer nada, ¿sabes? Siempre se va a generar una sombra dependiendo de cómo me dé la luz. ¿Ves? Por ejemplo, así se disimula más. Sí, ¿ves? Eso es un juego. O sea, es una sombra que se va a hacer. O sea, yo la sombra no la puedo evitar, ¿sabes? O sea, lo que puedo evitar es el tono, el color que tengo ahí. Pero el juego que se hace es como cuando ahí, ¿sabes? Es como si hubiera una montañita aquí. Y si me da la luz de este lado, pues obviamente se va a hacer una sombra ahí por esa curvatura que tengo. Ojalá me explique. Pero siento que la ojera está bastante bien disimulada. Siento que se ve mucho, mucho mejor que al principio. Entonces, ahí está. Ahora lo que voy a hacer es hacer el otro lado y ya ahorita regreso, ¿ok? Ok, listo. Ya puse un poquito más de maquillaje. Lo que puse, te lo enseño. Después de que hice la otra ojera, esta del lado, que creo que viste ya como lo hice así en cámara rápida. Ok, puse un poquito de bronceador. Utilicé este todo, te lo dejo enlazado en la parte de abajo, ¿ok? Este de Westman Atelier. Solo un poquito aquí en esta parte. ¿Y qué más puse? Puse, bueno, un poquito de gel en las cejas. Ah, y rubor. Puse este rubor de Mac en el tono Copper Town que ya te hice reseña de este. Te lo dejo aquí enlazado en la parte de arriba. Ok, y pues como ves, este es el resultado. Como te digo, hay miles de técnicas allá afuera. No creas que yo te quiero vender esto como es la única y que a todo mundo le va a servir. Ojalá si fuera, pero yo sé que no es así. Porque yo he probado otras técnicas y pues no, no funcionan en mí. Y esto es lo que ha funcionado en mí. Entonces, es lo que te quería compartir el día de hoy. Sabes, prácticamente utilicé solo dos productos para cubrir la ceja. Que precorrector y corrector, nada del otro mundo. O sea, dependiendo. Si tienes ojeras muy fuertes, si necesitas un precorrector. Si no tienes ojeras tan fuertes, seguramente con un corrector nada más te funciona y ya. Entonces, aquí está esta información que yo te quise dar. Y como siempre lo digo, ojalá te sirva de alguna manera. Ojalá te guste esta información. Ojalá, pues eso, te sirva. Y pues nada, entonces aquí está este pequeño video de cómo yo lo hago. Nada, te mando muchos abrazos fuertes, apretados. Espero lo estés pasando muy, muy bonito. Pero acuérdate que todo lo que me puse va a estar aquí en la caja de descripción. Hay un enlace por si quieres ir a comprarlo o a saber el precio y nada más. Pícale ahí y ya te lleva el enlace de donde yo lo compré, ¿ok? Entonces, ahí está. Gracias por verme. Muchos abrazos fuertes, apretados. Espero lo estés pasando muy, muy bonito. Y nada, yo te veo muy pronto en el siguiente video, ¿ok? Adiós.